Aquí también la seguimos atabiendo a Yanet, que bárbara. Se acabó la primera fase de este Mundial, se han hecho más de recordar el fútbol, se va a extrañar. Se va a extrañar. Aquí está la hoy mundialista. Ha sido el Mundial con más autogoles, con más penales, 2.5 goles en cada partido más o menos, ¿no? Sí, en promedio 2.5 ha sido bastante interesante, pero bueno, vámonos al resumen de los partidos de ayer. Unos buenos... Sí, ya, vamos a ver la tabla. Vamos a ver esta tablita, porque déjenme explicarle, señora, cómo está el azul ganador. Vamos a llegar a los penales. Exactamente. Vamos a ganar, a ganar. Vamos a ver en tiempo efectivo, vamos a ganar si hace algo negativo, güey. Vamos a pensar que México le gana a Brasil. Y diga con el que gana con Bélgica, entre Bélgica y Japón, ¿cierto? Déjenos decirles algo, pélenos tantito, ¿no? Otras se pelean. Pero si gana México a Brasil, como lo estamos esperando, ¿contra quién enfrentarían? Contra el que gana a Colombia. No, es Bélgica-Japón, ¿no? Bélgica-Japón. Sí, ¿qué pasa, burrito? El que sí. Me le fallaste. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con algo más interesante? Una chica que nos ha deleitado la pupila, además que nos ha enseñado Rusia. Sí, es que fíjate, Irina. Pero un mes y medio sin ir al baño, ven a dar paso. Hermano, ¿qué edad te ibas a dar? De Messi, precisamente, 666 minutos ha jugado de fase eliminatoria, no ha marcado gol. 666, se tiene que romper mañana. No, 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 en fase eliminatoria. Con todo respeto, yo amo a los argentinos profundamente. Me quedo el carajo que está allá abajo, pero para mí, yo creo que veo un poco más fuerte. Sí, pero tú no eres... Unos tacos. Pues vamos a ver, yo también voy con Argentina. Y aquí, ya... No, no digo con quién voy yo. Digo quién se me hace que esté más fuerte. Oigan, este... A mí me importa mucho lo que digas, hermano. Oye, eso está fuerte. Tengo menos. Ay, Andy, cuéntanos, por favor. Hello. Está muy nublado para todo México, pero allá, en los lejecitos, se ve el sol. ¡Es el sol que nos llega el orgullo! ¡Venga! Y Brasil es puro sol, porque es el primer lugar del grupo, pero se acerca un huracán que ya los ha azotado así, cómo no, en el 99, 2005 y 2012, que es ni más ni menos que México, que ya les ha ganado. Tenemos esperanza. Oye, pero en Argentina todavía está muy frío. Hoy se esperan fuertes vientos para Portugal y su estrella, Cristiano Ronaldo, ya que la garra charrúa no los dejará ni a sol ni a sombra, mi querido Tame. Como que dicen, el clima está por todos lados, hay sol, hay chubascos, hay tormenta, hay vientos, hay de todo, ¿no? Y se dice que el lunes espera mucho sol para México, ¿no? Así es, así que todas las ganas y por supuesto se irá apoyando a nuestra selección en este gran partido que es muy importante.